Número en el, mi abono sé, 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 En manos de Dios tú debes de poner, Tu alma, tu ascienda y todos tus pecados, Acepta a Cristo y encomiéndate, Pues pronto darás cuentas a Él. Ya, o no se engaña, es el pedo de los, Ya, o no se engaña, es el pedo de los, Ya, o no se engaña, es el pedo de los, Ya, o no se engaña, es el pedo de los, Ya, o no se engaña, es el pedo de los, ¡Gracias!